Ok amigos pues el logro de Gotham a medianoche es bien sencillo de hacer Aquí les estoy dejando el mapa en que lugar lo pueden sacar, super sencillo Aquí les muestro donde deben de estar, pónganse la parte mas alta que puedan y solo deben de tirarse Pero a toda la velocidad que puedan y cuando estén muy cerca del suelo se van hacia arriba Y se quedan a cierto nivel como van a ver que yo lo voy a hacer Digo si me le veo un poco pero después ya mantenemos una buena altura Pueden ponerle el marcador para que ustedes más o menos calculen que rebasan esos 200, 300 que piden Dependiendo de la descripción pueden llegar a ser los 400 metros Pero aquí lo pasamos super rápido Hecho eso van a ver que ahorita que toca el suelo me botan en mi casa el ogro porque le estoy jugando en One Y listo, es todo lo que tienes que hacer Espero que te haya ayudado, si es así recuerda que un like ayuda mucho Y para más videos de Arkham visita el canal que estén muy bien y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!